Buenos días, lo primero que les quiero decir es que hemos firmado el acta aquí para hacer tres cosas. La primera, yo ya los escuché en la campaña y como dije que iba a estar aquí, estoy aquí. Esta mañana hemos sobrevolado los lugares donde podría estar la represa de 100 millones de metros cúbicos. Esa represa va a permitir que tengan agua todo el año. Sin agua no hay progreso, para eso tenemos que confiar en la opinión de buenos ingenieros. Aquí tengo buenos ingenieros, el ministro de Agricultura, el ministro de Vivienda y Saneamiento. Pueblo de Arequipa, vamos a arreglar este valle, vamos a ponerle agua permanente todo el año en vez de botarla al mar. Vamos a agregar miles de hectáreas de cultivos productivos. Eso está en el acta. Y lo vamos a hacer. Segundo, el agua potable en todos los pueblos y ciudades de este valle. Coca Chacra, Punta Bombón, hasta Moyendo, todas las ciudades. Y tercero, los hospitales y las ambulancias. Para que si alguien se enferma aquí, pueda estar en Moyendo en 40 minutos en una buena ambulancia. Y si necesita un hospital aquí, habrá un hospital aquí. Esas son las tres cosas. Vamos a apoyar el agro, el agua potable, la salud y por supuesto buenos colegios, porque eso es la única forma de progresar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.